Por tu porte de venado Y tu belleza de paisaje Montejoel adelantado Te hizo llamar Yocatán Para cantarle a mi tierra Que es tierra de trovadores Hay que llevar en el alma El perfume de sus flores Hay que estar compenetrado De su historia y su linaje Y llevar los ojos llenos Del verdor de su paisaje Por tu porte de venado Y tu belleza de paisaje Montejoel adelantado Te hizo llamar Yocatán Por tu porte de venado Y tu belleza de paisaje Montejoel adelantado Te hizo llamar Yocatán Para cantarle a mi tierra Tierra de mujeres bellas Hay que hacer mis con las noches El polvor de sus estrellas Y después enamorado Por un beso que no peca Robar la piel de los labios Y una linda Yocatán Por tu porte de mujeres Por tu porte de venado Y tu belleza de paisaje Montejoel adelantado Te hizo llamar Yocatán Por tu porte de venado Y tu belleza de paisaje Montejoel adelantado Montejoel adelantado Te hizo llamar Yocatán Traducido por Marie Arias Translator Traducido por Marie Arias